Bienvenidas chicas, bienvenidas primísimas a un nuevo vídeo Bueno, pues nada, es un vídeo por el que me habéis preguntado bastante de hecho me habíais dicho que os fuese contando como iban los preparativos de la boda entonces yo creo que mejor las cosas por orden Entonces, lo que me he planteado hacer es, bueno, pues eso, ir contando poquito a poco Este es el primer vídeo de este apartado de mi boda o la boda o no sé cómo lo voy a llamar pero sí es qué hacer, sobre todo, qué es lo primero, cómo encauzarlo cuando ya por fin, por fin digo, porque se supone que lo estabais deseando, como yo que os piden, que se os caséis con ellos o lo decidís o lo acordáis una vez que ya habéis decidido que os vais a casar entonces una vez que ya tenéis vuestro anillo, lo tenéis pactado, ¿cómo seguir? Vale, pues yo me he marcado unas pautas, he visto muchos vídeos, he visto muchos consejos al igual que el mío, podéis ver otros entonces he ido cogiendo un poquito de cada, me he hecho un pequeño guión para que no se me olvide nada y aparte yo he cambiado cosas que he hecho o que voy a hacer lo igual no es así, pero bueno, mi intención es hacerlo en este orden y bueno, yo creo, creo que es el mejor, por lo menos para mí pero esto ya sabéis que lo podéis modificar cuando queráis ¿Es vuestra boda? Vosotros decidís Bueno, pues entonces vamos a ir por pasos Lo primero de todo, cuando decidís que os casáis primero, primero, primero de todo o sea, para que todo salga muy bien es hablarlo mucho Esa persona con la que te vas a casar la base de cualquier relación es la comunicación y para esto mejor que nada porque esto os va a traer muchos quebraderos de cabeza incluso discusiones os va a traer os va a ocupar muchas horas por lo tanto es algo que tenéis que hablar y muy mucho porque no es una cosa de los dos ni es el día de la novia, ni es el día del novio es el día de los dos Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hacer? Normalmente, normalmente, que no tiene por qué aproximadamente se planea con un año o año y medio de antelación En mi caso ha sido, pues ha sido noviembre pues bueno, menos de un año pero vamos, muy poquito menos ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero de todo y muy importante es hacer una lista aproximada de a quién queréis invitar ¿Vale? Porque con esta lista aproximada ya ellos solo os va a hacer ver qué queréis una boda íntima una boda lo grande una boda lo bestia Entonces, ahí en el momento que os ponéis a hacer la lista ya tenéis que pactar qué tipo de boda queréis ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de boda bodorrio no os estoy hablando de decoración sino eso un bodorrio un megabodorrio un algo íntimo un algo tal en ese momento que os planteáis el tipo esa lista aproximada de invitados dejando aparte que los padres puedan tener compromisos o no ahí ya podéis ver si queréis que los padres metan compromisos o si no queréis bueno es algo que ya os digo se habla mucho Entonces, con esa lista aproximada ya podéis sacaros un presupuesto yo después de muchas novias a las que he maquillado después de muchas amigas que se han casado después de muchas conocidas que se han casado y cuando he trabajado también en peluquería ellas solitas te lo cuentan entonces te das cuenta que es algo básico luego también he conocido alguna wedding planner que me lo comentaba y tal bueno, varias y es algo indispensable sacaros un presupuesto aproximado con esos invitados y ya entonces podréis ver si podéis o no podéis casaros porque igual no podéis o sea ni íntima ni no íntima si no da no da o si no da si podéis ver que cómo vais a financiarlo podéis pedir un préstamo podéis pedirlo a los padres podéis vosotros tener algo ahorrado o a partir de ahí empezar a ahorrar entonces es muy importante lo primero de todo que os paréis os sentéis hagáis una lista aproximada que veáis cómo vais a querer pagar eso porque es aproximada porque siempre salen más cosas y ya poder decir qué tipo de boda queréis vale una vez que habéis decidido que venga que adelante con la boda que adelante con ese aproximamiento de los invitados que adelante con con el tipo de boda que queréis ya tenéis pactado cómo queréis financiarlo ya lo tenéis decidido ¿qué es el siguiente paso? pues para mí el siguiente paso muy importante es decidir queréis iglesia o queréis civil no es lo mismo vale una vez que ya esto es muy importante porque los papeleos tardan en el caso de la boda no necesitáis por la iglesia perdón no necesitáis tanto papeleo pero sí necesitáis hacer muchas cosas por ejemplo el gran debate que he tenido en el trabajo y que he tenido con la familia ¿es obligatorio estar confirmado para casarte? no no es obligatorio pero pero la boda o sea la iglesia donde vais a celebrarlo o donde os gustaría celebrarlo os tiene que dar esa información y depende totalmente del párroco no podéis irle y decir pues no quiero hacerla porque depende totalmente del párroco en el momento que decidís que os vais a casar por la iglesia ya olvidaros porque tenéis que tragar con las cosas de la iglesia si decidís por la iglesia es con todas las consecuencias ese es mi caso ¿vale? entonces muy importante si decidís que queréis que sea por la iglesia y queréis que sea un día en concreto mirar con mucha antelación mínimo 12 meses año y medio si es una iglesia muy conocida o muy grande de vuestra ciudad va a tener cola de espera tenerlo por supuesto entonces una de dos o le decís cuándo tiene esa fecha disponible o le decís qué disponibilidad de fechas tiene nosotros por ejemplo queríamos agosto y preguntamos ¿qué fechas tienes en agosto? y él nos dio nos lo apuntamos y tal entonces eso es muy importante qué fecha queréis qué tipo de fecha queréis porque si por ejemplo no queréis verano siempre lo vais a tener mucho más fácil ¿qué queréis por lo civil? tenéis que tener en cuenta que la disponibilidad de fechas es más cómoda pero pero mira yo no lo sabía porque yo como no me caso por lo civil no lo sabía la primera novia que he maquillado este año Maru un beso pues me comentaba que tardaban en ciudades así grandes hasta tres meses en darte los papeles y a partir de darte los papeles es cuando pones fecha por lo tanto tenéis que empezar con antelación y bueno y todo el papeleo que me contó que tenían que llevar flipante flipante entonces retomo ¿vale? con documentación o cosas que os van a pedir en cada cosa Iglesia lo primero de todo si no estáis confirmados y vuestro párroco os obliga como es mi caso tenéis que hacer la confirmación en vuestra ciudad y en vuestra parroquia normalmente es la de vuestro barrio ¿vale? donde vivís donde estáis empadronados ahí tenéis que preguntar cuando dan la confirmación de adultos es no sé si justo o injusto pero me parece muy mal que depende de la parroquia sean unas cosas u otras conozco chicas que como no tenían tiempo se lo han hecho en un día conozco chicas que se lo han hecho en dos mi novio por ejemplo lo está haciendo en lo que era su colegio se lo está dando su el que fue su profesor que era de curas y va un viernes al mes y yo por ejemplo tengo que ir todos los sábados del mes me parece injusto simplemente me callo la boca porque he sido yo la que he elegido ir por la iglesia pero no me parece justo pero bueno y luego a mi ya me han dado fecha de confirmación entonces en el momento que esté la confirmación los dos tienes que ir a los cursos prematrimoniales los cursos prematrimoniales te informan en la misma catequesis te dan un folletito en el que te dicen cómo hacerlo me da una pereza horrorosa porque son o cuatro días una hora o un fin de semana entero durmiendo allí o un fin de semana no durmiendo allí pero dos fines de semana en un pueblo bueno una barbaridad pero bueno luego de papeleo os piden para casaros ya bueno el papel de la confirmación el certificado de bautismo muy importante cuando lo pidáis no lo pidáis con más de seis meses de antelación porque se caduca ¿qué más os piden? ah bueno y ya nada ya cuando tengáis todo eso el cura que os va a casar os hace un expediente con todos esos datos y pide y pide no sé si es que lo pide el expediente a la iglesia donde no sé cómo no nos lo ha explicado muy bien pero me dijo bueno en el momento que tengamos todo yo os hago el expediente me dijo y ya con eso ya solamente faltarían pues los ensayos eso y bueno eso sería por la iglesia y por lo civil a ver aquí me puede que me equivoco porque yo no lo he vivido pero Maru me comentó que era certificado de nacimiento certificado de empadronamiento de neis una parafernalia pero bueno no os preocupéis porque si lo ponéis en google os sale todo bueno entonces una vez que ya tenéis más o menos decidida la fecha y habéis visto qué fechas tiene la iglesia o qué fechas tiene lo civil tendréis que buscar un sitio para la ceremonia ahí es perdón para la ceremonia para el convite es muy importante ahí también que tengáis en cuenta el tipo de boda que queréis que queréis una boda en una finca que queréis una boda pequeñita en un salón más clásico que lo queréis cerca de de vuestra casa para que la gente no para no tener que poner buses es muy importante pararos mucho a pensar todo esto no hemos pasado del año de antelación ya con 12 meses tenéis que empezar a mirarlo porque los sitios de la comida y el convite piden bastante antelación de hecho cuando yo al principio pensaba que me casaba en 2017 ya había sitios que no estaban que estaban ocupados entonces bueno cuando tengáis varios sitios a los que os hayan dado que hayáis visto porque es muy importante tenéis que ver los sitios las fotos los vídeos todo muy bonito pero tenéis que verlo y luego yo por ejemplo me guío muchísimo de personas que yo conozca que hayan estado allí y luego yo por ejemplo en bodas.net ha sido un montón y las opiniones me parecen bastante reales están muy bien porque te dan opiniones reales de la gente que es lo que a mí me gusta y por ejemplo hay un montón de grupos en Facebook que están súper bien porque hablan de todo y en los grupos de Facebook bueno podéis flipar el mundo que hay hecho porque ya hay grupos de la ciudad yo por ejemplo estoy metido en un grupo de novias de Valladolid que o sea te ayuda muchísimo porque siempre hay otra chica que sabe lo que tú no sabes o tú la puedes ayudar y es que es gente súper normal estos grupos son privados van siempre con con autorización porque o sea o por invitación de otra para evitar que se meta a publicidad así que si alguna queréis que os meta pues me lo decís y bueno y luego bueno luego os lo comento y luego una vez que hayáis visto los sitios el bodas.net también te da mucho la posibilidad de pedir el presupuesto a través de ahí te mandan dosieres te mandan tal una vez que ya tengáis como hicimos nosotros un montón de presupuestos tenéis que mirar muy mucho el dinero y muy mucho qué tipo qué tipo de boda si os importa más que sea muy estética y os da un poco igual la comida pues oye o si os importa para vosotros es muy importante que coma muy bien todo eso es muy personal entonces una vez que tenéis un montón de presupuestos quedar con la persona gerente de ese sitio y ir a verlo porque al final lo que te hace decidir aparte de un cúmulo de cosas es el feeling también que tengas con esa persona porque va a ser con una persona con la que vas a hablar mucho entonces también es importante no es lo principal pero sí es muy importante también tenéis tener en cuenta las facilidades de pago son cosas muy importantes porque es mucho dinero fijaros muy 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 mucho porque a mí me llama mucho la atención muy muy mucho el mínimo de personas que piden en los sitios porque muchos sitios te piden el mínimo de personas y si no llegas te lo cobran igualmente que más así curiosidades que a mí me han parecido bueno que a mí me han parecido curiosas por ejemplo hay menús súper baratos pero luego la barra libre te meten unos tío flipante y eso va por persona y por hora o sea que preparaos y nada al final tener claro que el sitio perfecto no existe y que cuando vayas a uno dirás de esto me gusta una cosa y del otro otra intentar imaginaros ese día en ese sitio yo también me evité ir a sitios que sabía que me iban a encantar pero se me iban de las manos ¿para qué? para que llevarme desgustos así que bueno cuando ya tengáis un sitio que os encante que os imaginéis que se adapte que veáis que tiene más pros que contras porque el sitio perfecto no existe que tengáis un poquito de feeling con el chico la chica que os lo lleva que veáis que es flexible tener mucho o sea tener cada detalle mirarlo muy mucho porque por ejemplo yo elegí una finca y a mí mi finca no me incluye el DJ era una pega que tenía pero tenía muchos pros luego por ejemplo no puedo meter comida de fuera el candibar me lo tienen que poner obligatoriamente ellos son pros y contras por el contrario ellos se encargan de toda la decoración acorde conmigo es decir yo les digo que todos nos y todos ya son muy flexibles en ese sentido el menú está muy bien para mi gusto está muy bien es súper innovador es un cutel muy largo con una zona muy corta igual vosotros no lo queréis así pero son muy flexibles normalmente hay tener mucho ojo porque en muchos sitios no se incluyen los meseros que son las tarjetitas con el menú no se incluyen los números de las mesas muchos que no se incluyen la mantelería flipáis porque yo eso no lo sabía ni lo había visto en la vida sitios que no te incluyen la mantelería y que hago me la llevo yo de casa no en esos casos lo que he visto es que te y sean precios luego hay sitios que no que te dan la posibilidad como es el nuestro de poner una carpa que lo pagas a mayores son detalles muy importantes que sí que tenéis que tener en cuenta porque hay muchos sitios por ejemplo normalmente cuando no son fincas si te incluye el DJ y te quitas de leches así que bueno llegado el punto a ver que no se me olvide nada vale con 12 meses de antelación aparte del presupuesto aparte del tipo de boda que queréis la lista de invitados y el lugar de la celebración o sea con 12 año y medio 12 meses año y medio también si vais a contratar una wedding planner es el momento de contratarla porque lo planean todo con este plazo vale y ellas normalmente que también hay ellos necesitan esa antelación y que les contéis todo en esos 12 meses 12 entre 12 meses año y medio esto sería lo que lo que deberíais hacer vale en mi caso de lo que os he comentado lo tengo todo a mi me faltan ahora mismo 7 meses yo no estoy en ese punto y eso ya lo he pasado entonces yo lo ah bueno y lo principal primero 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 de todo que se me había olvidado deciroslo es que os creéis un calendario un calendario una agenda un cuaderno un excel yo por ejemplo tengo un excel y anotarlo todo yo no soy nada organizada pero es que para esto tenéis que serlo tenéis que serlo de verdad porque son tantas cosas que es imposible controlarlo todo si no lo tenéis todo súper apuntado hay personas que he visto que tienen un carpezán donde van guardando todos los presupuestos donde van guardando todo yo lo que tengo yo es una carpetita en el ordenador que voy guardando ideas guardando presupuestos guardado el contrato guardado los pros además en mi excel tengo pros contras tal 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 o sea que controlarlo todo muy mucho y marcaros en un calendario sino estas pautas que yo os voy a dar algo similar para tenerlo todo controlado y así que al último no se os acumule todo vale entonces en estos 12 primeros meses en estos con 12 meses esto sería lo que tendréis que tener sobre todo controlado a ver que venden cuadernos se me olvidaba de la agenda de la novia y todo esto están pues súper bonitas pero bueno que no es necesario vale pues una vez que ya han pasado 12 meses un año todo esto más o menos ya lo tenéis que es lo más importante en realidad es lo más importante nosotros por ejemplo hasta que no tuvimos todo esto no se lo comunicamos a la familia en nuestro caso ni a familia ni a amigos en nuestro caso este sería el momento de hacer el save the date si es que lo queréis hacer el reserva al día o si es que queréis hacer una sesión preboda para anunciar que os casáis vale entonces nosotros hicimos un save the date que me lo hizo una compañera pero he llegado al punto que os quedé 10 meses antes aproximadamente es el momento de contratar el fotógrafo el fotógrafo va con mucha antelación porque también faltan muchas fechas porque la gente lo coge con mucha antelación y porque es muy caro muy caro el fotógrafo me ha sorprendido entonces hay mucho que valorar tenéis mucho que comparar y lleva mucho tiempo entonces también es muy importante cogerlo antes por si queréis hacer un reserva a tu día que sería o una tarjeta que lo he visto en muchas parejas una tarjetita con una foto suya no siendo la gente que se casan que no es la invitación y claro ahí os tendría que hacer la preboda si es que queréis preboda o el save the date en vídeo o tal pero con 10 meses de antelación más o menos os recomendaría contratar sobre todo el fotógrafo ver qué os incluye qué no os incluye si vais a hacer preboda si vais a hacer postboda o solo la boda cuántos fotógrafos van qué os va a dar si os lo va a dar en pinchos si os lo va a dar en un álbum hay algunos que incluyen el álbum que incluyen más álbumes en este caso tener bastante cuidado porque a mi prima por ejemplo le incluían una cierta cantidad de fotos y como mi prima le pidió más a ver yo veo normal que te cobren si quieres unas más pero no 300 pavos por cada foto de más me parecía una barbaridad entonces nosotros lo que hemos hecho es que nos lo va a dar en un pincho y eso y otra cosa muy importante quedar con el fotógrafo porque vais a pasar muchas horas con él y es muy importante tener feeling nosotros cuando quedamos con la nuestra María Boal muchas gracias María cuando quedamos con ella rápidamente nos entendió muy bien hubo mucho feeling hubo mucho no sé me dio la sensación de que íbamos del mismo rollo no sé es que casi no me hizo falta ni hablar porque iba saliendo todo solo a mi me gustó mucho y luego por supuesto lo mismo que en los restaurantes hablar con gente que lo haya tenido mirar en foros de verdad es súper importante las opiniones trabajos que haya hecho si va de vuestro estilo si no va de vuestro estilo si queréis algo más moderno si no queréis tanto posado tanto típico tanto tal a nosotros que nos gusta tanto la fotografía haya entendido perfectamente que no queríamos unas fotos típicas que queríamos unas fotos más artísticas más contraluz más blanco y negro a ver hay fotos clásicas que hay que hacer ¿vale? pero hay mil maneras de hacerla entonces bueno eso es súper bien en mi caso por ejemplo no voy a hacer posboda o perdón no voy a hacer preboda voy a hacer solo boda y posboda y la posboda tened en cuenta que si os la lleváis o os la lleváis fuera de vuestra ciudad tenéis que apagar el traslado en mi caso además había una cosa que me gustó muchísimo y era que la misma fotógrafa nos va a hacer el fotocall nos pone el fondo lo que es el fotocall además personalizado y bueno nos ha mandado un boceto y es increíble o sea precioso el tema se le dimos nosotros es 3x3 increíble y y aparte ella cuando digo aparte de hacer el fondo va a llevar el atrecho y además pues va a ser ella también quien haga las fotos a las personas que se pongan en el fotocall y en el momento de no me lo puedo creer ahora se pone con taladro hasta solas bueno y en el momento que se haga la foto pues dan una foto a los invitados para que se la lleven en el momento sin pagar nada y eso me encantó por hacerlo con una persona sola y no tener que ir mirando mil empresas de fotocall aparte o una máquina o un tal mira dije me quito de historias me da la comunidad de hacerlo todo ella y me quito de historias así que bueno con 10 meses de antelación sería eso con 10 meses de antelación y con 10 meses de antelación y con 10 meses de antelación y